Muy tempranito he reunido con el señor gobernador de la provincia, el contador Caldo, dándonos buenas noticias, puesto que en trancas, principalmente en Benjamín Paz y Choromoro, vamos a tener por primera vez en la historia gas natural. Esto significa mucho para nuestra comunidad, para nuestros vecinos. Y también he venido acompañado de un empresario que está desarrollando un emprendimiento turístico en Benjamín Paz, es decir, un hotel de 5 estrellas vamos a tener, que está en un 85% avanzada la obra, que no es cuestión menor en estos tiempos difícil. Así que esto da la pauta de que tranca es creíble, de que nuestro departamento es bien mirado, que somos respetados prácticamente por las reglas de juego que hay claras para las inversiones. Y bueno, si a esto le sumamos lo que nosotros en Benjamín Paz venimos haciendo, que es decir, en Benjamín Paz no había casi nada, hoy tenemos destacamento, tenemos colegios secundarios, tenemos para inaugurar un jardín de infantes, 14 cuadras de asfalto, cocina comunitaria, es decir, iluminación nueva, tenemos prácticamente ya el 100% de la red de iluminación en todo el pueblo, es decir, que venimos invirtiendo fuerte a lo largo y a lo ancho, no tan solo del municipio, sino también parte del departamento.